Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Recuerden suscribirse, se los voy a agradecer de todo corazón. Activen la campana de notificaciones si escojan la opción de todas. Comenta, comparte, regálame un like. Sígueme por todas mis redes sociales, también en los grupos que tenemos para interactuar nosotros como familia. Todos los links estarán disponibles para ustedes en la descripción de este video. Y aquí estamos hoy con la revisión oficial del episodio número 10 de la temporada 12 de RuPaul's Drag Race. ¡Ya comenzamos! Bueno, hoy a mí me hubiera encantado para seguir con la temática de ir respetando lo que se hacía en cada runway que alguna hermana, mi madre, una prima, una tía hubiera venido de mi familia drag para haber hecho el video juntas. Pero bueno, no se pudo. Así que bueno, estoy en un estilo como que de temática libre. Un ojo se me jodió. Tuve que hacerme esta cara tres veces hasta que al final me quedé con esta cara de básica. Pero con mucho amor aquí estoy. Tarde, pero segura. La razón por la que estoy subiendo un poco tarde es porque me he pasado todo el fin de semana poniendo contenido drag disponible para ustedes que quieren ver, que necesitan ver, sobre todo su titulado al español en las plataformas de Twitch y también en mi grupo de Facebook Los Lecleros. He explicado eso. Pues entonces tengo que decir que como episodio en general, a pesar de que no concuerdo en muchas cosas, este capítulo estuvo muy bueno. Me mantuvo súper entretenida de inicio a fin. Ha sido de esta temporada uno de los pocos que yo me he vivido desde que empezó hasta que se terminó. Pero ojo, eso no quiere decir de que esté apoyando las decisiones que fueron tomadas. Quiero comenzar señalando el hecho de que este año las chicas tuvieron mucha suerte porque comúnmente en este reto es en el reto donde alguien queda muy dolido, muy afectado porque le han puesto una persona con la cual ya sabemos de entrada que es muy probable que se vaya directo al varón porque no hay ningún tipo de cómo buscar similitudes, cosas afines que hagan lucir a ambas personas como miembros de una misma familia. Pero este año tuvimos la suerte de que Jada pudo tomar buenas decisiones. Por eso fue que RuPaul la felicitó porque ella de verdad que emparejó a cada quien muy justamente a mi criterio y en eso estoy totalmente de acuerdo y no pude haber quedado más feliz y satisfecha. Las chicas me cayeron muy bien pero sobre todo me gustó muchísimo la compañera de Crystal así como también la compañera de Janet de Plane que era la que estaba con Sherry Pie y bueno pues quien me tocó el corazón fue la compañera de Heidi porque de verdad o sea me pude identificar mucho con ella con el tema que trajo a discusión en el episodio y me tocó muchísimo el corazón. Ahora en cuanto a la transformación obviamente fue un año que podemos decir no estuvo tan complicado si ustedes ven el nivel de complejidad que ha habido en temporadas anteriores donde han tenido que transformar a hombres, a barbudos, a personas que sufren de enanismo o sea si ustedes se fijan ha habido temporadas en las que ha sido muy complicado cumplir con este reto pero este año podemos decir que estuvo rozando lo básico, lo simple, lo sencillo porque eran mujeres ya más de la mitad del trabajo estaba hecho porque desde el momento de que tú ya vas a la estructura a la cara, la fisionomía, tu encuadre ocio ya eso está ya asegurándote y apoyándote mucho y dándote casi ya que el 50% del trabajo a realizar aunque aún yo todavía no entiendo cómo puede ser posible que la compañera de Jada ni siquiera sabía caminar pero lo creo porque yo personalmente conozco mujeres así que nunca han podido ponerse un tacón en su vida en el caso del runway Jada me encantó, se veía de millones espectacular me gustó mucho de que ella haya escogido a una chica blanca porque fue como que dijo ok yo soy afroamericana no me voy a dar pues como que el boleto a la salvación directa a mí me voy a arriesgar, ella tomó un riesgo en eso estoy totalmente de acuerdo porque desde el hecho de que ya tú te vas por una blanquita entonces ya ahí es como cuando ya tú dices coño me estoy jodiendo y dándome la puñala al pecho yo misma so por esa parte yo la super felicito las dos cosas que yo tengo que felicitar de Jada es el hecho de que se arriesgó yéndose con una blanca siendo ella afroamericana y también lo bien que emparejó a todo mundo pero de ahí en fuera más del hecho de que se veían las dos espectaculares porque la muchacha que ella tenía se veía súper bien, se veía de millones la cara preciosa pero la chica lamentablemente no supo vender el look no disfrutó ese momento, no se vivió esa cara hermosa que tenía Jada fue la que en sus hombros se tuvo que echar todo el peso del runway completo la chiquita dio pena, se veía como que metida demasiado en ella misma y no era solo el hecho de los zapatos, se veía incómoda hasta para gesticular para las poses, para vender que es lo que necesitábamos yo de verdad que me quedé muy decepcionado de la ejecución de la muchacha porque es como que yo sentí que a ella todo le estaba valiendo verga por la parte de Crystal para mí fue mi favorita a pesar de que también adoré muchísimo a Sherry Pye pero para mí Crystal fue la mejor y lo digo porque siento de que estaba como que ese parecido estaba de verdad que ese toque de familia me gustó mucho el riesgo que tomó porque no todo el mundo tiene los cojones de tirarse y hacer algo como lo que ella hizo cuando sabemos que la mayoría de las personas se van a ir por el glamour y se van a ir por lo fácil, por lo básico y Crystal tomó un riesgo enorme que satisfactoriamente tuvo un resultado impecable pero encima de eso la ejecución, como lo vendieron eso parecía que había estado ensayado de toda una vida y si nos vamos un poco más allá y llegamos al momento en el que todas las compañeras todas las muchachas tuvieron que hacer el lip-sync la chica de Crystal de hecho fue la que mejor lo hizo porque había algunas que ni se sabían la canción otras estaban, que tenían a los muchachos muertos en la barriga y yo siento que la que más competencia le dio a la chica de Crystal fue la chica de Sherry Pye pero igual la de Crystal, mi amor, fue la que dio todo para mí Crystal es esta semana quien debió haber ganado el episodio y siento decirlo si no están de acuerdo conmigo pero para mí ha sido vilmente robada por la parte de Sherry Pye estuvo perfecta incondicional cuando esas mujeres salieron por mi madre lo juro y quien estuvo conmigo en el live saben que no les estoy mintiendo yo no sabía quién era quién porque el parecido era enorme más las coronas que ya tenía yo encima pues mi amor, eran para mí dos goticas de aguas claras cayeron sobre mis pies súper parecidas súper idénticas aún así el vestuario estuvo tan bien pensado tan bien trabajado el detalle de que los vestidos fueran idénticos pero con colores diferentes una jugaba con el rojo otra con el amarillo era como ver como que el ketchup y la mostaza eran como que las meseras de este restaurante de los años 50 o sea, mi amor conceptual, editorial era un espejo idéntica una con la otra de verdad que fue súper magistral yo siento que si hubiera sido posible el capítulo nos quedó debiendo casi que un doble win pero aún así me sigo tirando un poquitico más a favor de Crystal pero Sherry también mis respetos con Gigi Goode me pasa lo que me viene pasando desde que empezó la temporada que sigo no me malinterpreten talento tiene pero mi amor ¿dónde está ese toque extra? ¿dónde está el drag? ¿dónde está lo que tú puedes aportar a nuestra comunidad? ¿a nuestra cultura? yo sigo viendo un travesti un crossdresser una mujer a mí se me confunde mucho yo no sé si ya sabes que está en RuPaul's Drag Race o en American Next Top Model ella estuvo muy safe se veían impecables muy bonitas pero era un maquillaje muy básico muy neutral no había vida en esas caras la muchacha ya se la entregaron bonita ella solo lo que hizo fue resaltar aún más la cara bonita que ya de por sí le estaban dando no había riesgos no había compromiso los outfits espectaculares pero o sea estaba era como así me quedaron debiendo el pico ese que salen en los electrocardiogramas basta ya Jackie Kuss no fue como que me disgustó pero es como que ya Jackie yo siento que es una persona que todo lo que tenía que dar lo dio ya ella no tiene ya con qué sorprendernos es más de lo mismo todos sus runways desde el primer episodio han sido súper básicos muy mal trabajados ella en ese paquete que ha llevado a la competencia yo siento que no se gastó probablemente ni dos mil dólares porque todo es cositas que tú encuentras en el mercado de las donaciones en el Salvation Army yo no veo que se le da esa potencia sin tensión ese carácter de lujo de calidad de espectacular a sus atuendos ella fue como para resolver con lo que tenía y es como que todo le vale verga aún así no estuvo mal pero honestamente me aburrió ya la tengo ya hasta aquí con Heidi me dolió mucho porque fue la que le tocó perder en el sentido de que le ha tocado una persona que lamentablemente tiene un sobrepeso enorme entonces los outfits que Heidi tenía preparado para ese reto no pudieron trabajarlo porque no hubo forma de que a la chiquita le sirviera el vestuario entonces de la idea que ella había llevado para el reto tuvo casi que inventarse lo que finalmente vimos y no había ningún tipo de parecido en el outfit ni tampoco tanto en su cara olvidémonos del outfit porque yo siento de que la producción pudiera haber entendido de que el outfit no le sirvió o que la chiquita iba a tener que hacer cualquier cosita para resolver el outfit era muy básico era de tienda de estas de las que tú te llevas 5 piezas de ropa por 5 dólares casi que a dólares la pieza entonces le faltaba más presencia como que de escenario como que de stage estaba muy básico muy de ir a buscar el agua el pan la leche al mercado encima de eso no vi mucha familiaridad ellas debieron haber las dos tenido el afro al mismo estilo quizás haberle hecho a la chica el huequito en el medio que tiene Heidi en los dientes tener un poco más de lentejuela pero se quedó me cago en la pinga cojones esta hora es cuando todo el mundo quiere tocar pitos y verga haber utilizado al menos el mismo tipo de tela no es que las lentejuelas fueran en el mismo color pero por lo menos que las dos telas fueran del mismo material faltó mucho mucho faltó a ellas por vender vuelvo y repito debió haber ganado Crystal en todo caso hasta un doble win entre ella con Sherry no comparto para nada el criterio de que Jada merecía ganar yo no veo porque ella ganó en otras temporadas personas que han tenido el desempeño que tuvo el equipo que conformó Jada con su chica por eso o incluso mucho menos que eso ya iban directo al bottom entonces yo no entiendo como cada año critican tanto que las personas no caminen no vengan no tengan actitud entonces este año se hicieron los ciegos y así de la nada sin yo todavía entender por qué necesito que alguien me explique y me convenza por qué cojones Jada ganó esta semana con el bottom súper de acuerdo le tocaba a Heidi le tocaba a Jackie basta ya mi amor estamos en un top 6 se tiene que acabar los errores constantes las piezas básicas los maquillajes malos estamos en un punto en el que ya tiene que estar la crema de la crema y lamentablemente aunque en la categoría de lo que es más que nada talento podamos decir de que está bastante pareja la competencia pero en el caso de los outfits y los looks lo que es el maquillaje todavía hay gente que se está quedando muy detrás la canción no me gustó la canción de hecho ni la conocía tampoco fue que me encantó la hicieron bien Jackie la vendió muy bien Heidi la vendió muy bien pero a mí me resultó un poquito como que más de lo mismo yo siento que alguien sí se tenía que haber ido no sé si quizás Jackie o a lo mejor la Heidi pero alguien sí se tenía que haber ido no me parece de que era un episodio de doble Shantay You Stay eso tampoco lo comparto yo no entiendo por qué razón dejaron las dos una tiene un win bajo sus hombros la otra no tiene ninguno pero siempre ha estado high la que tiene el win tiene un win pero ha estado en el battle millones de veces o sea no sé a mí me parece que de verdad alguien se tenía que haber ido por ahí hay teorías conspirativas que la gente dicen que la razón por la que decidieron dejar a ambas es porque como son las que dan comedia y actuación y tal pues decidieron dejarlas para que pudieran salvar el contenido del próximo episodio en el que supuestamente va a ser como que de comedia o de actuación algo así escuché en mi grupo de Discord y ahí es cuando me hace sentido a lo mejor las dejaron para salvar el contenido del episodio futuro que veremos el próximo viernes porque no tengo otra razón o otra explicación algo nada lógico por lo que yo pueda entender por qué razón dejaron a ambas si cuando han decidido en la competencia dejar a dos gentes es porque han dejado el alma y el corazón y ellas a mí la verdad me aburrieron y bueno chicos antes de despedirme quiero dejarles saber rápidamente que en el caso de El Celebrity Drag Race ha sido de verdad para mí un episodio súper épico estuvo genial creídísimo muy como que digamos que sentimental pero a la vez de mucho empoderamiento amé la presencia de Lonnie Love me gustó mucho también que estuviera Vanessa Williams a la cual yo para nada me esperaba porque yo según lo que tenía entendido ni conocía de que ella iba a estar en el show eso a mí me sorprendió muchísimo amo a Vanessa es una persona con la que yo he crecido viendo en Pocahontas en Cosas Desesperadas en Baila Conmigo en muchas cosas que ha hecho y siempre súper bien creo de que ella obviamente era la estrella del episodio aún así sus compañeras dieron todo y más a mi entender debió haber ganado el capítulo la chica que venía del reality de el Basketball Housewife o como se llame yo siento de que ella fue la que a lo mejor lo hizo en los mini retos en el reto principal en el runway pero bueno no se lo dieron a ella tenían a Vanessa William de por medio que además estaba apoyando una causa muy fuerte que es el Trevor Project que como ustedes saben lucha para las víctimas de intentos suicidas o ideas suicidas dentro de la comunidad LGBTQ plus y entonces bueno al final del día aquí nadie pierde 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 porque el que gana se lleva 30 mil dólares las que no ganan cogen 10 mil cada una al final es win 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 for everybody y nada el capítulo estuvo muy arriba muy entretenido las coaches estuvieron espectaculares amé a Asia a Lisa a Trinity me reí muchísimo en el live la gente comparando diciendo de que Trinity estaba una cirugía de Serling May o sea la pasamos genial de verdad que esta semana el Celebrity mis respetos me encantó esto está lejos de ser una revisión pero no hay material suficiente como para hacerle una revisión solo voy a estar incluyendo al final de las revisiones de los capítulos regulares gracias nos vemos entonces el próximo viernes desde las 7 y media en Twitch y en Facebook transmitiendo en vivo todo el episodio de estreno el Celebrity y el On Talk el sábado también tengo el mismo contenido disponible en estas mismas plataformas con los subtítulos al español y el domingo pues estoy en un proyecto muy interesante del cual les dejaré conocer más adelante y estaré compartiendo algunos videos durante esta semana acá en mi canal los espero mañana donde estaré live hace días que no hablo con ustedes y también quiero dejarles saber algunas cositas que han estado sucediendo tras bambalinas con la Madraga 3 y de seguro les va a resultar muy interesante gracias por mirar y nos vemos mañana un beso chao chau 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 ¡Suscríbete al canal!